Bueno, no renunciamos en primer lugar porque nosotros tenemos la certeza de no haber incurrido en ninguna violación de la ley penal ni en ninguno de los planes de la ética política. Nosotros estamos absolutamente seguros de nuestro comportamiento. Así lo cree muchísima gente en este país, entre ellos, de manera muy principal, el jefe del Estado. Hoy la fiscalía no ha decidido, sino que cumpla un nuevo proceso. Esa decisión va a ser tomada el pasado 13 o 14 de marzo. La decisión que ha tomado la fiscalía en el día de hoy no implica ninguna indicación al uso de la libertad. De manera que yo lo vería desde otro punto de vista. Lo veo como un paso gigantesco hacia la clarificación absoluta y definitiva de mi conducta durante la campaña electoral y durante el gobierno. Como quiera que el punto de partida del 13 de marzo, cuando fui llamado a este proceso, se estaba estudiando la posibilidad de manipulación a delitos mucho más graves que han sido descartados en el día de hoy. No estamos eufóricos, ni estamos retadores, ni estamos presumidos, ni estamos arrogantes. Estamos tranquilos como les tuvimos durante estas semanas que no fueron. Y estamos nosotros muy contentos de haber podido demostrar las más importantes imputaciones que se nos hacían, haber podido demostrar que no las prometimos, que no tuvimos que ver en ellas. Gracias. Gracias.